... Señoras y señores, sean bienvenidos al Braserillo, una vez más, hoy como cada semana, les traemos un espacio lleno de análisis y debates sobre la actualidad en España, lo que es noticia y que vamos a compartir con nuestros invitados aquí en su televisión de cercanía, en el Grupo Cadena Media. Hoy vamos a desglosarles asuntos que marcan la agenda informativa con Antonio González Jerez, periodista del diario ABC. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí. Antonio y ya, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Con el profesor y también columnista, y con el también periodista Carlos Muñoz. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, la verdad que no se deben perder una entrevista que vamos a compartir en la segunda parte de nuestro programa dedicada a la Policía Nacional. Ese servicio a nosotros, los ciudadanos, ese cuerpo estatal más antiguo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de España. El primer cuerpo policial con dimensión nacional que llega a su bicentenario, que se creó en 1894 y que, bueno, se creó para garantizar el bien y la seguridad pública. Hoy se sentará en esta mesa uno de los responsables más destacados de la Policía Nacional que celebran ese largo recorrido al servicio de todos nosotros, ese bicentenario, esos 200 años de historia, esos dos siglos, y que posee, sin duda, pues una gran relevancia para el devenir de nuestro país. Como digo, se va a sentar un invitado muy especial. Va a ser muy interesante, no se lo pierdan. Y la actualidad nacional que pasa por una nueva crisis diplomática tras las manifestaciones del presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado fin de semana en el acto de Vox aquí en Madrid, que tuvo lugar en el Palacio de Vista Alegre. La frase desencadenante de este lío entre los representantes del gobierno de España y del gobierno argentino, son estas palabras del presidente Javier Milei. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sinedie. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Por ello, y ante la gravedad de lo ocurrido, he contactado durante las últimas horas a todos los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo en esta declaración y lo he recibido de una amplia mayoría. El Partido Popular y Vox no se han pronunciado todavía. Las declaraciones del ministro Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, después de producirse Antonio González Jerez, esas desafortunadas también en palabras de Milei en el mítin de Vox. Por cierto, que el presidente argentino ha utilizado, después de haber sufrido meterse contra la mujer, como han escuchado nuestros espectadores, contra la mujer del presidente Pedro Sánchez, ha utilizado la misma medicina que utilizó con él el ministro Óscar Puente, un ministro del gobierno español. La verdad que en ese sentido parece que el gobierno, si de manera intencionada lo hizo al principio, eligió un adversario, en fin, un poco mal aconsejado ahí, porque pensar que se iba a arrugar, pero bueno, yo creo que estos episodios son lamentables, por un lado y por otro. Si vamos desde el punto de vista temporal, aquellas manifestaciones de Óscar Puente, no sé a qué venían, argumentaban que fue un acto como más interno, pero pensar que eso no se va a saber públicamente, me parece que es un poco de inocentes, ¿no? Y aquello desencadenó pues una cascada que además los acontecimientos aquí, todas las cosas son por algo, ¿no? Pensar que esto ocurre de manera, en fin, casual, también un poco inocentes, esto forma parte de una estrategia política en toda la regla, en toda la regla. O sea, se produce aquí en España una visita al acto de un partido político que está inmerso junto con el resto en unas próximas elecciones europeas y que, lógicamente, pues aprovecha cada uno de los resortes para, en fin, para tirar sus propias andanadas. Y al mismo tiempo se crea, que para mí es lo más grave, un incidente político internacional entre dos países que son históricamente hermanos y estamos en esta situación auténticamente lamentable, pero hasta unos niveles que uno no acierta a aplicarse por qué. Y ya te digo que aquí no hay, como se pretende muchas veces el gobierno, unos son buenos y otros son malos, no. Los dos han actuado de manera irresponsable. Por un lado, el gobierno español, a través del ministro Oscar Puente, aquellas declaraciones que no venían al cuento, y ahora el señor Milley con estas historias, ¿no? Entonces, y claro, el gobierno español ahora trata de hacer causa nacional la mujer del presidente. Mire usted, la causa de España son otro tipo de cuestiones, no estas personales y particulares, es que son muy graves también. O sea, pretender que hacer que la política internacional gire al entorno, a una persona, no. Es porque te ataca, no sé, un sector determinado, o algo genérico de los españoles, pero no una persona. Bueno, pues, Antonio, ya te escucho ahora las declaraciones del ministro Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, que hemos escuchado, todas las palabras del presidente argentino, que sin nombrarla dirigía a su ataque hacia la mujer de Pedro Sánchez, y confirmaban las palabras del ministro, que había llamado a consultas a su embajadora en Argentina, exigiendo disculpas públicas. Ya incluso este martes se ha hablado de que podría retirar al embajador, a la embajadora en este caso de España en Argentina, por esa frase dedicada a la mujer del presidente. Digamos que el ministro Álvarez ha elevado la categoría de ataque a la soberanía española, como dice Antonio González Jerez, y que obviamente era de esperar, porque en mi ley el presidente ha utilizado, después de haber sufrido el ataque de un ministro español, el de transporte, Oscar Puente, que le acusó de tomar sustancias, pues la misma medicina. Pero es que lo ha reiterado, aparte no ha pedido disculpas, pero lo ha reiterado también este lunes, diciendo cosas que luego vamos a recordar más graves todavía del presidente Pedro Sánchez. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando? Bueno, yo creo que el histriónico Miley ha venido a España a reírse, bueno, no a reírse, ha venido a dinamitar el sistema democrático, y al fin y al cabo no deja de ser la referencia más extraordinaria que tienen las extremas derechas en Europa, y Europa está ahora mismo en unas elecciones que son importantísimas para parar esta marea negra, y ha venido a una reunión en la que estaba el chileno Cass, la francesa Le Pen y la Meloni, y que es más razonable que todos ellos juntos, que mandó un vídeo y se desentendió de la función. Y un ministro de Israel también. Pero lo más importante, no hay que obviar en el discurso de Miley, lo más importante no es que se metiera con Pedro Sánchez, que agraviara personalmente a Pedro Sánchez y a su familia, sino lo más importante son las fobias anticomunistas, y una cosa con la que nos agravia a todos los constitucionalistas españoles. Y en la frase de Miley que dijo, el miserable Miley, que dijo que la justicia social es una aberración. La justicia social... Bueno, pues solamente tenemos que recordar... Y que el socialismo es hambre y muerte. Sí, sí, pero dice la justicia social es una aberración, y por ahí mi argumento a que nos ofende a todos los constitucionalistas españoles, que en el artículo número uno de nuestra Constitución define a España como un Estado social y de derecho. Con lo cual, yo me siento muchísimo más agraviado que la mujer de Sánchez, que por cierto, la UCO ya ha dicho hoy en su informe, que ahí no se ve nada ni de corrupción, ni de malas prácticas, así que ahí lo dejo. O sea, que social, lo social, en lo social, a mí mi ley me ha ofendido como español y como constitucionalista. A ver, para empezar, Antonio... He dicho otra cosa y podemos... Vamos a escuchar... Vamos a escuchar... A Antonio me ha dicho que retira porque... Que retira la mojada. Antonio, la embajada de... Mira, histriónico. Me hace gracia cuando usas el calificativo histriónico para mi ley. ¿Qué es histriónico? Me deja, si quiere, he dicho dos palabras ya más cortados. Vamos a esperar a la tercera, por lo menos, amigo. A ver, lo que te quiero decir es... Una crisis diplomática, o sea, vamos a empezar diciendo que es el mamporrero, porque si uno es histriónico, el otro es un mamporrero, de Óscar Puente, el que inicia toda esta crisis. No, que va, o sea, que le llama drogadicto y poco menos que cocainómano... Que vos le trae aquí para responder a Óscar Puente. No, Antonio... Carlos, por favor, analiza el contexto en el que viene mi ley a España. Él viene a mi ley, mi ley viene a España porque le llama un partido de la misma índole y del mismo... El político que apoya a mi ley y le llama para que venga. Y que mi ley apoya más. Exactamente igual, pues como cuando Rivera llamaba a Macron para que viniera y viceversa. Ni más ni menos. Entonces son del mismo color y se llaman, punto. Pero que todo esto empieza por Óscar Puente dando zapatillazos, llamándole drogadicto al presidente legítimo de un país que hasta ahora nos hemos llevado bien con él. Se necesita ser tonto para no saber que mi ley iba a responder. Y yo creo que todo el mundo estaba esperando que respondiera de la forma que lo ha hecho aquí, que es con alguna salida de tono. ¿Ha estado bien? No. Pero es que lo que más me llama la atención es que la salida de tono del gobierno es la de decir España pide disculpas. No, España no pide disculpas. España no pide disculpas. No, no, eso lo ha dicho el Valle. No pide que se disculpen. No pide disculpas. Pues entonces le solicita disculpas. Pues entonces tendrá que decir que España menos unos cuantos, porque entre ellos yo no estoy en esa línea, tiene que pedir disculpas. Tendrá que decir, pues su marido pide disculpas o el gobierno pide disculpas. Pero eso de España pide disculpas. No, no pide que se disculpas. A ver, el gobierno de España pide que se disculpe. Pero si, yo creo que me habéis entendido lo que quería decir. Sobisita disculpas, sí. Entonces, por favor. Y luego, la manera que tengo de decir, vamos a calmar todo esto, es la de decir, crisis diplomática y le digo a consultas a mi embajador. Hombre, por favor. O sea, que cuando un gobierno pide que venga tu embajador a España a pedirle explicaciones, eso sí es grave. Eso sí es una crisis diplomática grave. Y termino. Si lo que quería el socialismo y lo que quería el gobierno era calmar las aguas, pues hombre, generar una crisis diplomática de este tipo no es la mejor opción. Y ahora sí. Perdona, que más ha hablado que sí de la UCO y que sí leches. A ver si es que resulta que ahora todas las negociaciones, todos los cargos, todas las cosas que hacía la señora del presidente del gobierno, lo hacía porque era Begonia Sánchez, o sea, Begonia Gómez, y porque era mega inteligente. No, perdona, lo hacía porque su marido es el presidente del gobierno. Punto y final. Eso lo sabe todo. Eso se sabe. Ahora, que eso sea delito o no, no lo sé, pero que lo es, es. Lo que se deja traslucir en la postura del gobierno español, que me parece muy bien que proteste, no es por lo que tú has dicho, Antonio, de un ataque a la soberanía social, ¿no? Son palabras. Pero la justicia social es una aberración. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pero lo que te estoy diciendo es que el gobierno de España no se ha cerrado a la justicia social para hacer la crisis internacional que ha hecho. No se ha ajustado a eso. Se ha ajustado al agravio para ellos de la mujer del presidente, que no somos tontos, que todo el mundo lo ha entendido, que no ha sido por la cuestión social, sino por el ataque a su esposa. Es que es así. Después de eso, y lo que yo digo es que su esposa no es una causa nacional. Es una persona como cualquiera, como cualquiera de los espectadores que no están viendo. Que las mujeres tengan voz y autonomía, no es cobardía, es igualdad. ¿De acuerdo? No sé qué a qué viene eso. Antonio ha dado una clave, ha dado una clave. Permíteme, permíteme que encauce. O sea, ha dicho que no es una cuestión de soberanía la mujer de Pedro Sánchez, o las actividades de la mujer de Pedro Sánchez, o que alguien se meta con la mujer de Pedro Sánchez. Obviamente, tomarse cinco días siendo presidente del gobierno para reaccionar porque han atacado a su mujer, tampoco es una cuestión de Estado. Es que parece que es el centro de España. Antonio, Antonio, mira, en la crisis, el centro, en los cinco días, el centro. Es que esta señora es el centro nuestro. Es un reduccionismo de la situación a lo mínimo. Pero que todo esto lo ha empezado en el mes secundario. ¿Por qué tuvo los cinco días? Porque su mujer había sido, según él, atacada. ¿Por qué tenemos esta crisis? Porque su mujer ha sido atacada. Es que está en el centro. Su mujer meramente va a ser investigada. Obviamente, Antonio, Antonio. Si hasta los que se reunieron, esa foto de Machirullos, que se reunió con Milei, que estaba el hijo de Aznar y Garamendi, y todos esos, al final se han retrotraído en sus opiniones. Pero tú has escuchado lo que acabas de decir, Antonio. Hasta el propio Garamendi. ¿Has escuchado lo que acabas de decir? ¿Pero por qué tu adjetivo es...? O sea, Machirullos es un grupo de empresarios del primer nivel. Que solo había varones en esa foto. No, no, no. Eso es lo que hacen ahora. A ver, Antonio. Los machirullos son empresarios. Por favor, por favor. Déjame cerrar el argumento. Antonio, yo simplemente te planteo. Te planteo porque yo tengo telepatía con mis telespectadores, con estos telespectadores, y sé lo que están pensando. Claro, mucha gente que te esté escuchando podrá decir, bueno, entonces la familia de Ayuso, porque se ha metido con su padre, fallecido incluso, con su madre, con su hermano, con la enfermedad de su padre, con su novio, con el otro novio que tuvo, con el primo, con el vecino, se tendría que haber cogido, multiplicado por cinco, una cantidad de días de reflexión. Por ejemplo, ha habido políticos como el señor Aznar, que han nombrado, que a su mujer también se la atacó. Y el estado de Feijóo, de forma... Y evidentemente, entonces, a la mujer de Feijóoo, se le acusó que tuvieron que rectificar incluso algún medio de comunicación, Antonio, porque, y a la cuñada o al cuñado de Feijóoo, noticias que no han podido ser contrastadas desde el gobierno, ministros del gobierno, diputados, y no se ha cogido tampoco cinco días para reflexionar. Por tanto, sí que es verdad que los españoles creemos una gran mayoría, exceptuando otra mayoría entre la que tú estás, que evidentemente el señor Sánchez, el señor presidente del gobierno, está utilizando a su mujer desde la parte del victimismo para hacer de esto una cuestión de Estado, los ataques contra su mujer, que sufren los hijos y los parientes, y también, por supuesto, la cantidad de políticos... Eso no se ha visto nunca en la historia de España. Bueno, dejadme a ver que haya esta reflexión que yo le hablo. A este respecto, yo creo que a Pedro Sánchez le ha venido como anillo al dedo que vos haya traído aquí a mi ley, porque le ha hecho... El mayor aliado de Pedro Sánchez, le está haciendo la mejor campaña para iniciar lo que es la campaña de la esquina. Pero Pedro Sánchez le pidió disculpas a mi ley porque su ministro le llamó drogadicto, o le dijo que tomaba sustancias, que es lo mismo. Bueno, yo me he preparado en el tema de hoy. Ah, tú estás preparado en el tema de hoy. Es que esto está en el tema de hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el tema de hoy era la visita de mi ley a España haciendo un nietero caso del gobierno español. Vale, un buen pito, Carlos Gullón. El gobierno español que ha puesto a la exposición los medios públicos de España para que venga. Porque a su avión le ha dado permiso para aterrizar en Torrejón del 2, puesto que venía a una cosa privada de una congregación de adeptos, de una secta política. Ojo, acaba de decir que es una congregación. Ah, Dios, tú, con un presidente de la congregación. Déjame que te diga una cosa. ¿Es esta política, Dios mío? Mira, otra cosa que decían los machirulos de la foto. Mira, los machirulos de la foto son el Banco Santander, Telefónica, Avertis, el BBV, el Día, Iberia, Naturgy, Mafri y Unir. Pero que solo había hombres, quiero decir. Que no hay ninguna mujer que mande en España para verlo a sacar en esa foto. Pero que tiene la culpa... Antonio, por favor, es agotador, de verdad. He dicho que es una forma. Si yo vengo del gimnasio hace un rato, no me das sudar más. A gimnasio. De verdad. Antonio, mira, que tenemos la culpa de que Patricia Botín haya mandado... Que Patricia, si Patricia no estaba ahí... Antonio, por favor, escúchame, de verdad. Escúchame, escúchame, hombre. O sea, ¿qué culpa tiene Vox o qué culpa tiene el gobierno de que Patricia Botín haya dicho a un directivo de su empresa vete a la reunión con Milley? Los machirulos que han ido, entre otros, han sido mandadas por sus jefas femeninos. Por lo tanto, no, no lleva razón. Pero es que vais introduciendo y termino. Y me gustaría saber... No, pero me da igual. Es que es otra chorrada que la izquierda radical mediática y social y demás, es que mira qué malo es, mira qué malo es. Pero que yo no voy a defender a Milley. Pero que insisto, que toda esta guarrería, toda esta porquería, la generó el PSOE. Pero hombre, joder, a ver si ahora es que Oscar Puente es de Vox. Son dos cosas diferentes. Oscar Puente no atacó al presidente. Que no ha venido Milley a contestar a Oscar Puente. Ha venido porque Vox ha montado una cosa europea. Sí. No, Vox ha montado un mito. Una especie de seminario ahí, donde ha traído a lo más florido de la extrema derecha europea a darse un baño de masa. Y lo que no está bien es que ahora lleguen y digan... Que se produjo al día siguiente y hablando de empresarios, y es que después de esas fotos... Todos se han regulado. No, todos se han regulado. Lo que ha hecho el gobierno es decir, miren ustedes, señores empresarios, ustedes lo que tienen que ser, ser de esta parte. Elegir un determinado signo político. Pero ¿dónde vamos a ir a parar, hombre? Diciendo a los empresarios de qué signo político tienen que ser. Con la extrema derecha. Pero te parece normal, Antonio, que le esté combinando, combinando decir de qué partido o signo político tienen que ser los empresarios. Bueno, señor, el momento de la democracia. No, 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 pero ya no lo dejo, ya no lo dejo porque estoy pidiendo yo paso también. A ver, en toda esta confrontación está claro que el asunto que pervive es el de la mujer de Sánchez. Por cierto, el presidente ha anunciado que va a dar explicaciones. Lo que pasa es que este programa lo estamos haciendo el martes 21 de mayo y esas explicaciones, si lo están viendo en la red de difusión, se van a dar mañana, mañana miércoles. O sea que también es verdad que el gobierno ha pedido consenso de todos los grupos parlamentarios y de todos los partidos, especialmente del Partido Popular, a Feijóo para que se moje. Porque desde el primer minuto de producirse la frase del presidente argentino, todo el gobierno, todo el PSOE puso el ojo y la crítica en el PP, aparte de Vox. Y el PP pues critica que Álvarez llame ahora para pedir ayuda contra mi ley, al que el ministro Puente acusó de drogarse. El PSOE, Sánchez y sus ministros están bebiendo claramente de su propia medicina, pero desde muchos sectores se apunta a que un presunto caso, como el de la mujer de Sánchez, sirva de cuestión de Estado, como se ha dicho aquí ahora mismo, o como hoy han comentado desde el Partido Popular, que es una cortina de humo. En este asunto vuelve a estar presente, lo fue a todas luces, el gobierno quiere diluir, que es la causa por la que la mujer del presidente Sánchez está siendo protagonista, quiere diluir esa noticia. Hay que decir que la mujer del presidente Antonio, Carlos Antonio, los dos Antonios, no está imputada, esto hay que dejarlo claro. Va a ser llamada a declarar tras una denuncia por presunto tráfico de influencias. Claro, aunque mi ley dijo, es que ahora ya todo el mundo se ha enterado. Vale, pero con ello, desde la oposición, especialmente desde el Partido Popular, se ha vuelto a reiterar que el silencio de Sánchez genera dudas y desconfianza en el extranjero, pero no sabemos los términos en los que va a romper ese silencio, porque digo, este programa estamos realizándole el martes 21 de mayo, la próxima semana lo abordaremos, porque se espera una comparecencia este miércoles, esta semana el presidente Sánchez comparece ante el Congreso a petición del Partido Popular para explicar los negocios de su mujer y otros temas de actualidad política, como el caso Coldo, esas actividades de su mujer, y no sé si sobre los cinco días de reflexión sobre su continuidad. Bueno, el pasado domingo 19 de mayo, miles de personas volvieron a recorrer Madrid para denunciar las políticas privatizadoras de Ayuso en sanidad, una sanidad que, de calidad, fue una de las consignas más repetidas de esa manifestación en el centro de la capital de España. Alrededor de 18.000 personas, según la delegación del gobierno, participaron en esta protesta, bajo el lema Madrid sigue en pie por la sanidad pública, denunciando, según los convocantes, las políticas privatizadoras del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, así como la falta de inversión y la ausencia de profesionales. Antonio González Jerez. Bueno, yo creo que, como siempre, todo es mejorado, y sobre todo si hablamos de la sanidad. Es que la sanidad es un sector que nunca se termina de mejorar, porque van surgiendo nuevas necesidades y demás. En el caso de Madrid, es el caballo de Troya más clásico y tradicional, en este caso, desde la oposición de la izquierda. Pero luego, si vas a los parámetros, a aquellos medidores de cómo es la calidad de la sanidad en cada comunidad, ¿cuál es la primera? Claro. Es decir, si hay un ranking que catalogan, que califican la sanidad en las distintas comunidades autónomas, e indican que Madrid está a la cabeza, habrá que buscar cuál es realmente el problema. ¿No será más bien un problema político? Bueno, mira. Y digo que todo es mejorable. Todo es mejorable, pero entre los problemas y las denuncias contra Ayuso, Antonio, señalados durante la protesta, se mencionaron la infrafinanciación, las listas de espera, la atención de urgencias extrahospitalarias, la falta de profesionales en todas las categorías, especialmente enfermeras y médicos, y el maltrato, según los manifestantes, a los médicos internos residentes, los conocidos como MIR, y quien encabezaba la manifestación, aparte de partidos de la izquierda, sindicatos, vecinos y sanitarios, en ese encabezamiento de la manifestación estaba la ministra de Sanidad, Mónica García, la que fuera líder de la oposición de Ayuso de Madrid, que acudió, que encabezó esta marcha en favor de la sanidad pública y en contra de la gestión de Díaz Ayuso. La ahora ministra de Sumar, Antonio Illar, pues parece que sigue ahora desde el gobierno con la cruzada, con su cruzada contra Ayuso, ¿no? Era claro. Pues no lo sé, me supongo que seguía en su cruzada. A ver. Las cruzadas que ha habido en la Asamblea de Madrid dice, esta es la mía, como ministra. Yo que soy un poco centralista en este caso, a la hora de pensar sobre el sentido de las autonomías, sigo entendiendo, y me llamarán mis amigos de la izquierda un poco atrabiliario, sigo entendiendo que hay cosas que debieran tener más organización centralizada, como son la educación, como es la sanidad y como son otras cuestiones que son asuntos de Estado. A la hora de hacer transferencias, pues es cierto que la sanidad de Madrid la gestiona la Comunidad de Madrid, la sanidad de Castilla-La Mancha la gestiona la Comunidad de Castilla-La Mancha y la de Cataluña, pues la Generalidad de Cataluña. Desde ese punto de vista, Madrid como centro también da servicio a aquellos otros servicios que eran de otras comunidades y que los mandan a Madrid. Que tiene los hospitales públicos más importantes de España-Madrid, pues es evidente. Estamos casi fuera de tiempo. Y solamente una cuestión. Muy breve, por favor. Que la Comunidad de Madrid, en cuanto a gestión de la sanidad, está haciendo una transferencia mayor a la sanidad privada, lo mismo que lo está haciendo Andalucía desde que domina el Partido Popular en Andalucía, es evidente. Pues no me extraña que los públicos protesten contra esas instituciones. Yo lo que quiero es cuando estoy mal o yo o algún familiar, lo que quiero es que se la atienda. Es así de sencillo. Y me da exactamente igual que sea de una manera o sea de otra. Lo que te puedo decir es que, como bien ha dicho Antonio, los ratios y todos los índices de satisfacción en Madrid van los primeros, van los primeros de España, van los primeros de España. Eso sí que es matemáticas puras. O sea, van los primeros y vamos, te voy a traer un montón de estudios. Es evidente que tiene los mejores hospitales, pero tiene una atención primaria deficitaria porque le falta recursos que tú aquí en Castilla-La Mancha y lejos de mi intención el criticarlo, tú aquí pides para ir al pediatra y te dan para dentro de 15 días 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 y ya no me de usted que ya el niño está bueno. Pues habrá que manifestarse también contra la sanidad. Hay que creer que en todas, nos está viendo en todas las comunidades. Eso es una manifestación política. No es una manifestación sanitaria. Pero crees que en todas las regiones españolas que tú viajas mucho, es normal también lo que está ocurriendo, es decir, es muy parecido a lo que estos manifestantes a favor de la sanidad pública, esos recortes y toda esta serie de consideraciones. Lo único que coincido con Antonio es lo que estaban diciendo de que hay cosas que deberían ser centrales y un tema de Estado. Y efectivamente, la sanidad y la educación lo son. Que la sanidad en Madrid va, no voy a decir bien, va menos mal que en otros sitios. Sí, pero si se monta una manifestación en Madrid por este tema, en el resto de España se tendría que montar mucho más. Lo que se ha montado ha sido un cierto apoyo con el meteorito. No sé si es nuestro compañero... Y qué ridículo, por cierto, que vaya la ministra encabezando eso. O sea, que parece mentira que nos ha dado cuenta que ha salido de Madrid. Que tenemos mucha ayuda. Que se ha montado. Que va como ciudadano. Tenemos el meteorito. Vale, pues mira. Vamos a ver una imagen fija de lo que ha sido un acontecimiento. Fijaros, ahí está. Esto está concretamente en Sevilleja de la Jara, una población. Ahí está el fogonazo de noche con gafas de sol. La gente que lo vio se tuvo que poner. Eso es Sevilleja de la Jara, comunidad de Castilla-La Mancha. Son imágenes que nos han llegado de un centro de una población. Y eso es también Talavera de la Reina. Entrada a Talavera de la Reina, provincia de Toledo, también Castilla-La Mancha. Bueno, hay imágenes de todo tipo. Pero fíjense, y ahí es donde vemos exactamente como el meteorito en la parte final, en el fondo de esas imágenes, vemos cómo pasa a una velocidad de 16.260.000 kilómetros por hora. Testimonio de conocidos. Bueno, yo mi pregunta es, ¿esto ha caído? ¿Por qué siempre cae en el mar? Esto hay que preguntárselo. Porque ha caído cerca de Oporto, ¿eh? O sea, ha pasado por la península ibérica, ha sobrevolado esa parte del meteorito, ha pasado por la atmósfera, bueno, en definitiva ha caído en el marco. No es tan importante. Pero, ¿qué volumen tiene eso? Nadie lo explica. ¿Y qué ocurriría si eso cayera en tierra? Imagínense, ¿no? Bueno, pues afortunadamente parece ser que el mar es mucho más grande. Claro, tenemos más agua. Si cae en Talavera, lo mismo orso tierra en las vias de la vea. Bueno, madre mía. El cerramiento de la vea. Señores, con Antonio González Jerez, con Antonio Iyan y con Carlos Muñoz, vamos a la segunda parte de nuestro programa, una entrevista, como hemos dicho, que es una especie también que queremos hacer desde el Brasil, de homenaje a los 200 años, dos siglos bicentenario de la fundación de la que fue denominada la Policía del Reino, que es la querida Policía Nacional Española. Tenemos un invitado, uno de los cargos más importantes también dentro de la Policía Nacional en nuestro país, que se va a sentar enseguida aquí, en el braserillo. Les anunciaba al comienzo de nuestro espacio la interesante charla que vamos a mantener con un invitado muy especial con motivo del bicentenario de los 200 años de fundación que cumple en este 2024 la Policía Nacional Española. 200 años al servicio de nosotros, los ciudadanos, del cuerpo estatal más antiguo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro país. El primer cuerpo policial con dimensión nacional que se creó en el año 1894 con la función de garantizar el bien y la seguridad pública. Hoy se sienta en esta mesa uno de los responsables más destacados de la Policía Nacional que celebran ese largo recorrido al servicio de todos nosotros y que posee, sin duda, una gran relevancia para el devenir de nuestro país. Es el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Toledo. Hoy está aquí en representación de sus compañeros, comisario Carlos Julio San Román Plaza. Buenas noches y bienvenido al braserillo. Buenas noches, bien hallados. Es un honor tenerle aquí, es un placer compartir con usted y sobre todo compartir con un policía de largo recorrido con responsabilidades destacadas antes en otras provincias y regiones españolas que finalizó sus estudios policiales allá por mediados de los años 80 obteniendo el grado de teniente de la Policía Nacional. Ha desarrollado su carrera ejerciendo responsabilidades en Madrid, en la Brigada de Escoltas Especiales y en el Centro de Altos Estudios Policiales. Coordinó la seguridad de la presidencia en Castilla-La Manchal, igual que su presencia activa la prestara en las brigadas de seguridad ciudadana y de extranjería y fronteras de la Comisaría Provincial de Toledo. Antes ejerció la jefatura de la Comisaría Local de Alcira, también de Gandía, jefe provincial en Guadalajara y es hoy comisario provincial de la Policía Nacional en Toledo. Un profesional con cruz al mérito policial y de la Guardia Civil que ha evolucionado como la propia policía, comisario. Usted ha evolucionado como profesional y en estos 200 años la Policía Nacional ha evolucionado mucho, ¿verdad? Pues ha evolucionado con arreglo y en paralelo a la evolución de la sociedad española. Al final, la policía lo que hace es sumarse a la defensa de la sociedad realmente responde a las necesidades de seguridad imperantes de la sociedad y eso es lo que ha hecho en el momento en que se crea formalmente en 1824, ¿no? Con la superintendencia general de la Policía del Reino donde se sale una real cédula y Fernando VII, el rey Fernando VII, pues decide establecer un cuerpo de ámbito nacional con sedes en diferentes capitales de provincia y a partir de ahí empieza a sembrar lo que es el trabajo de la Policía Nacional actual, es decir, trabajo eminentemente en ciudades de carácter urbano y que ha ido evolucionando pues con arreglo y en paralelo a la evolución y a los vaivenes de la sociedad española. Como ha crecido la sociedad española, ha crecido de la Policía. Le ha añadido unos años más, 1824 concretamente, bicentenario, he dicho antes 1894. Bueno, en toda España se está celebrando comisario jefe este bicentenario y en su jurisdicción más cercana, en Castilla-La Mancha, también se están convocando actos, entre ellos, diversos reconocimientos en las diferentes provincias que han querido sumarse a esta celebración, ¿no? Bueno, mi hábito es el provincial, soy comisario provincial de Toledo, pero en efecto, en toda Castilla-La Mancha y no solamente en toda Castilla-La Mancha, en todo el país, en toda España, las celebraciones se han generalizado. Es un año especial, no siempre se llega a los 200 años y Castilla-La Mancha y Toledo pues no ha hecho nada más que sumarse a esa gran celebración que estamos teniendo en toda España, empezando por el punto de arranque que fue la fecha del 13 de enero que es donde es la fecha de promulgación de la Real Cédula y a partir de ese 13 de enero que es donde hacemos un acto en todas las comisarías de España, en todas las ciudades de España donde está implantada la Policía Nacional y entre ellas con todas las capitales de provincia de Castilla-La Mancha y Toledo. Todas las ciudades han tenido diversos actos, algunas veces nos hemos igualado con actos que hemos tenido por ejemplo en numerosas ciudades de Castilla-La Mancha como Puerto Llano, Guadalajara, Albacete, Toledo donde hemos hecho una exhibición de medios policiales en las plazas de toros. pues eso ha sido común en la gran mayoría y bueno, pues otros muchos actos que si hay que detallar y pormenorizar pues ya iremos señalando. Bueno, hay uno central podemos decir en el Palacio Real de Madrid hace unos días también ante sus majestades los reyes que también hubo exhibiciones también de la policía nacional. La verdad que estamos hablando de la historia de la policía 200 años al servicio de los ciudadanos desde aquel 13 de enero de 1824 en el que se creó esta denominada Policía General del Reino el primer cuerpo policial con dimensión nacional con la función de garantizar el bien y la seguridad pública un hito histórico que marcó el origen de lo que hoy conocemos como la policía de todos los españoles por lo que esta fecha pues se posee sin duda una gran relevancia para el deberir de nuestro país por tanto estamos celebrando todos porque así debe ser porque a todos nos protegen ustedes independientemente de que hayamos nacido en España o seamos residentes en nuestro país estamos hablando de un acontecimiento de excepcional interés público que se está celebrando durante todo el 2024 bajo un lema comprometidos contigo ¿qué supone don Carlos haberse convertido en el cuerpo más antiguo de España? Yo creo que es el ser uno de los cuerpos más antiguos de España y de los más veteranos en todo el mundo pues es un compromiso yo creo que está muy bien elegido el lema de comprometidos contigo por ser el compromiso que ha tenido desde el principio el dedicarse a la nación española a los ciudadanos españoles que es la razón de existir de la policía nacional ajustándose a esos momentos políticos y sociales que ha tenido la razón de su historia pero siempre como servicio hacia los ciudadanos es curioso como en esa primera ley que sale como consecuencia de la superintendencia general de la policía del reino como habla de garantizar el bien público lo acaba de decir una y otra vez el bien público y la seguridad ciudadana bueno pues esa frase que sale en la primera ley en 1824 pues está en la ley de fuerzas y cobertores de seguridad del estado garantizar la seguridad ciudadana y luego otros elementos como proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades pero es curioso como se repite que eso lo que viene a decir es generar la continuidad a pesar de todos los desbenes de todos los cambios que hemos tenido hemos sido un cuerpo yo diría que con mucho mestizaje con muchas denominaciones con muchos cambios organizativos todos esos cambios son un producto de que el colectivo de la policía nacional ha trabajado eminentemente en las grandes ciudades en las grandes ciudades se toman las grandes decisiones de calado político las que van condicionando el devenir de la sociedad y todo eso genera impregna a todas las unidades o instituciones que rodean a esas instituciones políticas que deciden se impregnan hasta el punto de que las épocas diferentes de los diferentes gobiernos de las diferentes monarquías de los diferentes jefes de estado van condicionando pues en la denominación la organización la denominación creo que insisto que es un cuerpo muy mestizo porque ha ido nutriéndose de elementos militares de elementos civiles elementos civiles y militares que se han juntado ha habido cuerpos de paisano cuerpos de uniforme que han estado trabajando en paralelo que luego se han juntado que se han vuelto a separar y finalmente pues se establece una fusión de todos esos cuerpos de paisano de uniforme en 1966 con la creación del cuerpo nacional de policía ahora voy a dejar a Antonio González Jerez Antonio y Llán a Carlos que pregunten sobre este bicentenario que estamos celebrando todos digo todos porque es nuestra policía ha hablado de las denominaciones comisario jefe efectivamente a lo largo de estos siglos dos siglos de existencia ha tenido diversas denominaciones en 1844 por ejemplo tengo aquí anotado era conocida como cuerpo de protección y seguridad después vino de vigilancia y posteriormente de seguridad y vigilancia en el 1942 pasó a denominarse cuerpo general de policía y ya en 1978 con la constitución cuerpo superior de policía de naturaleza civil que coexistía como usted ha dicho con el cuerpo de policía armada que cambió su nombre con posterioridad al de cuerpo de la policía nacional en el 86 se integraron ambos cuerpos en uno solo el cuerpo nacional de policía pasando a denominarse desde 2015 como policía nacional esas son las referencias que tenemos bueno Antonio estamos como decimos de celebración decía el comisario al principio que la policía evoluciona igual que evoluciona la sociedad y en esa faceta de servicio y de protección a la sociedad yo quería preguntarle en esa evolución lógica de la sociedad y a la hora de protegerla es decir me estoy hablando a qué tipos de delitos son ahora digamos como más frecuentes qué es lo que más les preocupa ahora mismo en la policía nacional teniendo en cuenta que esta sociedad ha evolucionado mucho por ejemplo me puedo referir a las nuevas tecnologías si para la policía están siendo a veces una ventaja pero a veces también a lo mejor un inconveniente porque digamos que aquello que se dice que el malo a veces va por encima o por delante de a la hora de protegernos cuál es lo que más les preocupa ahora mismo desde el punto de vista de garantizar la seguridad en la sociedad como hemos dicho desde el principio vamos en paralelo a la sociedad la sociedad va evolucionando se va haciendo más tecnológica y todo lo que sucedía a veces en superficie en una ciudad pues ahora se está ataladando al mundo virtual preocupaciones pues evidentemente pues todo lo que se refiere a grandes organizaciones criminales delincuencia organizada la ciberdelincuencia que está siendo objeto de una preocupación en la dirección general de la policía y se están implementando con numerosos medios creo que además en la dirección general de la policía está haciendo un gran esfuerzo a la hora de dotar de vehículos de medios de ordenadores de sistemas de investigación para no perder el tren de esa alta delincuencia que en ocasiones que en ocasiones va por delante va tirando de nosotros pero por supuesto a la violencia de género la protección al menor la protección a la mujer todo lo que preocupa realmente a la sociedad el transcurso normal el desenvolvimiento normal de una ciudad en su día en su vida cotidiana siempre nos acordamos de las grandes cosas de los grandes colectivos de delincuentes pero a veces la preocupación es la del día a día lo cotidiano que una persona pueda hacer su vida con normalidad nos gustaría tener muchos medios pero con los medios que tenemos pues procuramos mantener ese nivel de seguridad aceptable no existe la seguridad absoluta es un principio dentro del mundo de la seguridad y no podemos llegar al 100% pero sí en unos niveles aceptables de tal manera que cuando se dice aquí en Toledo y en todas las ciudades en general en toda España pues la verdad es que es una ciudad tranquila es una ciudad segura se puede hacer una vida tranquila y segura pues eso es porque se está trabajando duramente o sea cuando una ciudad es tranquila y eso lo conocemos todos cuando hay barrios que se empiezan a degenerar y se empiezan a estropear porque hay elementos que no se han controlado adecuadamente y luego empiezan a crecer y luego es muy difícil de controlar entonces Toledo es una ciudad como todas las ciudades de Castilla y La Mancha es una ciudad en general segura repito dentro de unos niveles aceptables de seguridad pero porque se trabaja diario con dureza en el día a día y tratamos de sujetar pues no solamente ya los delincuentes que tenemos aquí en la ciudad autóctono sino también esa delincuencia que irradia de la gran capital la capital de España que nos trae mucho bien pero también desplaza pues una gran población delincuente y además itinerante que no es fácil de capturar porque dan los golpes y se van con rapidez pues con todas las buenas comunicaciones que tenemos aquí claro han preguntado sobre eso sobre la tecnología y usted ha dicho la policía ha ido adaptándose a los desafíos de cada época pero claro el personal humano es lo más importante que tiene la policía su sacrificio esos héroes hombres y mujeres de la policía local que han dado además incluso su vida por España y por todos nosotros ese es el gran capital humano que tiene el gran capital que tiene la policía que ha ido evolucionando tecnológicamente con más medios evidentemente pero ahí está la vocación que tiene ustedes ¿no? pongo un ejemplo nada más para que se vea un poco el reflejo de esa evolución ya en ese en esa primera normativa que sale en 1824 se habla de una carta de seguridad esa carta de seguridad es el antecedente de lo que luego fue el DNI el documento nacional de identidad que se empezó a hacer en 1944 bueno pues ese antecedente que sale en 1824 una vez que se crea el DNI en los pueblos se documenta a la población a través de una persona que iba en un borrico en una mula y que se iba desplazando a los pueblos hay una imagen que está en el museo que se está haciendo en Madrid hay una exposición general muy interesante de ver que está todavía en activo en Madrid y ahí aparece una imagen con una mula con un señor que es un policía y que se desplazaba desde paisano la documentación es una función que cogió la policía nacional desde el principio en 1824 y no ha dejado es una competencia específica que siempre ha ido evolucionando bueno pues está la imagen de esa mula con un señor un policía de paisano que va por los pueblos y estamos a punto de que salgan unas unidades móviles de documentación de alta tecnología que lo que nos van a hacer que están a punto de entregar de aquí a final de año que están pendientes de entrega y que lo que van a permitir es hacer los DNIs en las localidades a donde se desplaza esa unidad móvil de documentación para ir a los pueblos para ir a los pueblos o sea que evitará que mucha gente tenga que venir a Toledo hacerse ese DNI de toda la vida de la mula que se ha hecho toda la vida efectivamente es un muy gráfico muy estético esa evolución que ha habido Antonio Illan muy interesante mi abuela la única vez que salió de mi pueblo fue a Talavera hacerse el DNI bueno una pregunta para el comisario si hay delitos que son muy difíciles de denunciar por parte de la población yo mismo las llamadas telefónicas y tal que son los delitos tecnológicos bueno me supongo que es la propia policía la que la que está en la base de la indagación porque ahí es muy difícil hacer denuncias para investigar algún hecho claro perdón el comisario era una pregunta de verdad es muy interesante las estafas que ahora mismo se están produciendo que estamos todo el mundo en los medios de comunicación dándonos y todo lo que se des poco porque tiene una expansión de una manera tremenda vamos día a día cada segundo aumentan las estafas a través de internet de las redes sociales y creo que el mensaje que hay que dar es que el que esté operando cualquiera de nosotros que opere con muchísima prudencia sin dar datos de esas llamadas el delincuente alguno piensa que cuando le van a llamar o que le van a estafar pues va a ser una estafa burda pero es que no es que los delincuentes se convierten en profesionales de la delincuencia y cuando a uno le llamen pues le llaman con una gran verosimilitud con una voz con una empatía que genera pues como cualquiera que le llaman como el asistente que está en el banco o el contacto que tiene uno en el banco a mí llaman clonar la voz y al presidente del gobierno y a la gente famosa eso la inteligencia con buena voz no, no, no pero a mí también lo pueden hacer es decir es que ahora se está antes era un bueno sigue siendo un delito la suplantación de identidad ahora ustedes tienen que avanzar tecnológicamente porque la inteligencia artificial está haciendo que la gente se pueda creer que 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 una imagen creada un hombre un actor creado por inteligencia artificial bueno se ha hecho una película de Putin ahora mismo con inteligencia artificial y contra eso como se combate nosotros nuestra obligación es formarnos actualizarnos ir cada vez hacia adelante innovando con capacidad tenemos una buena escuela nacional de policía en Ávila que forma a los policías y unos grandes centros de actualización en Madrid que nos ponen al día de todo lo que está pasando pero a pesar de todo esto yo insisto en que la policía no es nada sin la colaboración ciudadana es que es verdad es así o sea nosotros necesitamos información necesitamos que la gente colabore a través de me da igual de dar las denuncias de a través de los comunicados que nos hacen a veces por las webs a través de esos correos que nos envían denunciando tal cosa de manera anónima o dando algún dato para que nosotros contactemos con ellos a través de las llamadas al 091 insisto llamadas al 091 teléfono que viene desde 1959 que es cuando se forma los primeros salen los primeros radiopatrullas estableciéndose la primera sala de operaciones del 091 en Madrid ese teléfono está todavía vigente los más antiguos del lugar los que tenemos más edad lo hemos tenido muy presente hay que seguir teniendo presente ese teléfono y mucha gente a veces se olvida de que nos debe nos tiene que llamar hace muy poco le recordaba una persona que había sido víctima de un hecho delictivo aquí en Toledo y que desde su casa una casa es un chalé que está fuera de lo que es el casco histórico y está alejada lo que es el mundo en el ruido bueno pues él ve unos indicios ve un coche por la noche ve un coche que lleva las luces sospechoso porque está afuera ve con luces apaga se baja gente lo ve de lejos y bueno pues él no sé pues puede ser cualquier cosa no le puede ser cualquier cosa al ciudadano puede ser cualquier cosa pero en un principio luego ve en un momento que dos personas se asoman a una valla desde lejos bueno va pasando tiempo o sea hay señales para que se nos llame recuerdo que después de haber hablado con él y me decía no es por no molestar por no molestar pero como que por no molestar nuestros coches están las 24 horas del día todos los días del año y están para que se les requiera para que se nos llame no ya cuando haya ocurrido un hecho que se nos tiene que llamar para intervenir y dar protección asistencia a quien haga falta sino cuando hay indicios de que pueda ocurrir algo cuántos empresarios son visitados por a veces por los malos por malos por los malos por los delincuentes aunque él no sabe que son delincuentes pero le llama la atención y nos llaman mire acabo de acaba de venir una persona extraña le estoy viendo con tal coche y nos llama y aquí acude el radio patrulla identifica y lo que garantiza es que ya desde luego a esa empresa no va a ir y por aquí probablemente por ese barrio no va a acudir a mucho tiempo pues es decir nosotros tenemos que necesitamos colaborar que la gente colabore con nosotros para que nos dé información y podamos reaccionar a tiempo y podamos intervenir y dar esa satisfacción que a veces tiene que en ocasiones no siempre es la preventiva y asistencial que la que querríamos dar y tiene que ser la siguiente que es acudir siempre en persecución del delito cuando se ha producido pues la delincuencia no descansa pero nuestra policía afortunadamente tampoco muy breve como sería muy breve tenía dos le hago solamente una a mí me encanta mucho la tecnología me gusta mucho el tema de bucear por internet por redes sociales y demás y en los últimos años he visto más de una vez no sé siquiera si me va a poder responder a la pregunta que Toledo ha estado y está en el punto de mira del yihadismo y que ha habido momentos tensos en los que había una amenaza real de que pudiera haber un atentado yihadista en Toledo concretamente y en toda España digo Toledo porque soy toda y en todo es verdad que se han producido esas esas amenazas reales de posibles atentados en Toledo es una amenaza que repito creo que está en toda España dentro de los niveles de amenaza que establecen los 5 niveles de seguridad estamos en nivel 4 uno de los más altos ha grabado es decir pero no es en Toledo en toda España entonces creo que esa amenaza está presente lo estamos viendo periódicamente la comisaría de jane de información hace detenciones del fútbol por ejemplo grandes acontecimientos bueno pues eso quiere decir que se está trabajando que hay un trabajo silencioso pero Toledo no se caracteriza especialmente por tener ninguna ningún tipo de modalidad de ese digamos una modalidad delictiva esas características como para que llame la atención ¿cuál considera estamos terminando comisario jefe que han sido los hitos o el hito más importante de su punto de vista en la evolución de la policía nacional en España en estos años en todos estos años de fundación los hitos yo creo que nos lo van marcando pues todos los jefes de estado que ha habido que ha habido a lo largo de nuestros 200 años y que han generado un cambio y una adaptación empezando por Fernando VII siguiendo con Isabel II de Borbón Amadeu de Saboya el siguiente Alfonso XII que generó ya unos grandes cambios Alfonso XIII Alfonso XIII que con el pistolerismo y con todo el terrorismo anarquista genera unos cambios tremendos en la policía una aceleración en reglamentos en además hay reglamentos en 1908 1913 1921 1930 pero porque se va adaptando tenemos varios presidentes asesinados a principios del siglo XX es decir hay acelerones tirones la policía se va adaptando y los hitos luego a continuación pues con la república se genera la creación de la sección de asalto y orden público porque había ya multitudes obreros multitudes obreras manifestaciones es decir nos hemos ido adaptando somos el cuerpo pionero en fuerzas y cuerpos de seguridad en crear la primera promoción de mujeres en 1989 89 79 en 1989 sale la primera la primera la semana que viene el mes que viene celebramos el día de las víctimas del terrorismo y precisamente vamos a tener como referencia pues una inspectora que murió ante la banda terrorista ETA de esa promoción de 1979 es decir los hitos al final es toda esa evolución que ha ido teniendo la policía nacional con sus diferentes nombres pero que y sus diferentes uniformes pero que se han ido que se han ido adaptando a la población si no hubiéramos desaparecido si no hubiéramos respondido a las necesidades imperantes de seguridad de la sociedad española pues como tantos cuerpos se quedan en el camino hemos ido evolucionando y los hemos ido adaptando y creo que hoy somos una de las policías en España con mejor valoración y que inspiran más confianza en la población y más destacadas mundialmente también son las policías más importantes y sobre todo que ustedes han tenido una relación con la sociedad lo ha dicho aquí que ha cambiado también evidentemente entre los malos la relación no es muy buena con la policía que es lo que debe ocurrir de ahí la protección la vigilancia y la consecución de objetivos y es que ha cambiado esa relación entre la policía nacional y la sociedad española en estos 200 años y eso creo que se ha fortalecido porque ustedes comisario lo ha dicho además tienen un punto también de encuentro muy importante con la sociedad que es lo ha dicho lo más importante la colaboración ciudadana eso es fundamental le agradezco enormemente de verdad que haya estado aquí mi querido comisario jefe su presencia en este espacio es muy valiosa para nosotros y para los espectadores gracias por esta complicidad en venir a contar a nuestros espectadores cómo han sido resumidos estos dos siglos de historia de nuestra querida policía nacional española quiero subrayar que quede constancia los numerosos logros alcanzados por la policía nacional a lo largo de sus 200 años de servicio su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía española es admirable comisario jefe provincial de Toledo don Carlos San Román gracias por su dedicación y liderazgo y adelante aquí tienen las cámaras por supuesto aprovechar esta invitación agradecerles enormemente que hayan contado con policía nacional para compartir con nosotros este bicentenario estos 200 años y bueno indicarles que celebramos el día 13 de enero ese acto en el ayuntamiento hemos estado hace muy poco en el palacio real persiguidos por el rey en ese acto central a nivel nacional donde nos reunimos prácticamente todos los comisarios provinciales y jefes importantes de los ordenadores centrales hemos hecho una en la plaza de toros he dicho hace muy poco a cerca de 7.000 niños en la plaza de toros de Toledo de colegio de Toledo que fue muy festivo y fue un día maravilloso y precioso según nos dicen todos los profesores de los colegios que asistieron y también me gustaría anunciar que el próximo 10 de noviembre tenemos una carrera solidaria que queremos hacer en Toledo y que cuyos por supuesto es una carrera solidaria en beneficio de la asociación Marsodeto lo que todo lo que se recaude pues irá a esa entidad de entidades que es Marsodeto que tiene gran cantidad de entidades que hacen muchas cosas sí señor por la ya acudieron a la plaza de toros muchos de ellos incluso la once también que nos la agradecione noblemente preparamos también al animador para que se dirigiera a todos aquellos componentes de la once que asistieron a la plaza de toros y en fin la verdad es que estamos muy satisfechos de que la población nos acompañe y comparte con nosotros este bicentenario y agradecer a todos los oyentes que participen de este éxito y después de este homenaje a nuestra querida policía nacional y de analizar la actualidad de nuestro país en un momento nos acercamos a lo que es actualidad en nuestra provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha siempre con la visita en nuestro espacio de uno de los representantes de la política más cercana hoy es el turno del Partido Popular enseguida aquí en el Braserillo Como es habitual y para analizar y comentar los asuntos más cercanos los que nos ocupan y preocupan en Castilla-La Mancha y nuestra provincia de Toledo recibimos a uno de los representantes políticos de los distintos partidos del arco parlamentario regional en esta ocasión esta semana nos visita José Eugenio del Castillo él ha sido durante es durante cuatro legislaturas alcalde de una localidad muy taurina muy toledana Quismondo y también es diputado provincial en la excelentísima diputación provincial de Toledo concretamente en el área es diputado de contratación y patrimonio José Eugenio buenas noches bienvenido a la Braserillo muy buenas noches muchas gracias por haberme invitado y por poder estar hoy aquí a vuestra disposición encantado vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con nuestra provincia con Antonio González Jerez con Antonio Llan con Carlos Muñoz desde este espacio enviar antes de nada que no se nos olvide un gran abrazo y todo nuestro apoyo a uno de los nuestros a uno de los tertulianos todos lo son mejor considerados en este espacio un compañero de debate y de tertulia desde hace ya varios años me refiero a nuestro querido amigo Roberto García alcalde de la localidad toledana de Pelaustán compañero de José Eugenio que fue ingresado en la UCI del hospital de Toledo tras sufrir un infarto el pasado 16 de mayo fecha taurina además el colaborador de este programa y presidente provincial de Nuevas Generaciones de Toledo fue intervenido felizmente para colocarle un estén coronario fue sometido a un cateterismo para colocarle ese estén para acabar con la oclusión de la arteria que había provocado esa crisis cardíaca de la que ya pues está casi recuperado felizmente ya camina ya está perfecto y José Eugenio tu compañero está en casa ya está en casa ya digamos nos ha dado esa gran noticia y le agradecemos a todo el servicio médico del hospital universitario desde médicos enfermeras ATS todos el gran trabajo que han hecho para que Roberto pueda haber pasado esta crisis sanitaria y que hoy esté a los pocos días en su casa y ahora restablecerse a cuidarse y el futuro lo tiene por delante pues sí señor este joven político de 33 años nuestro querido Roberto García alcalde y uno de los jóvenes políticos más destacados del partido procurar en la provincia de Toredo y en Castilla-La Mancha Roberto aquí tienes tu sitio esperándote pero con más calma con más tranquilidad un fuertísimo abrazo de corazón desde aquí a vueltas con el ave en que supongo no pasa la ave por su pueblo alcalde no, no pasa la ave no creo que vaya a pasar nunca bueno pero está ahí la nacional quinta ustedes sí, nosotros tenemos ese eje muy importante digamos otra necesidad otras necesidades más importantes nosotros estamos a 69 kilómetros de Madrid en la nacional quinta y lo que nos es muy importante pues por ejemplo que el cercanías o el tren cercanías a Navalcarnero pues funcione porque entonces estaríamos a 10 minutos de un tren que nos colocaría en el centro de Madrid en otros 15 minutos hoy la verdad es que el transporte público de autobuses en línea regular es bastante bueno hay autobuses prácticamente cada hora tanto de subida a Madrid como de bajada y la verdad tiene una gran aceptación y una gran influencia de público e incluso se están reforzando líneas en estos momentos para poder dar cubrir todas las necesidades y dar servicio bueno pero el ave que parece que vuela José Eugenio que vuela cerca o que hay cierta confianza en que esta importantísima infraestructura crezca en Castilla-La Mancha sobre todo en el paso por la región dirección Extremadura y Portugal por Toledo y por Talavera de la Reina ha entrado Antonio González Jerez vamos a abrir un poquito el debate para comentarlo todos en el capítulo de los dimes y diretes y de las declaraciones políticas debido en parte al asunto del no soterramiento de las vías a su paso por Talavera que ha adelantado el comisionado del AVE en el Ministerio de Transportes que podría darse si alguna vez el tren de alta velocidad pasa y para por la ciudad de la Cerámica y en Toledo pues que el alcalde habla de un nulo contacto y diálogo referente al paso del AVE por la ciudad imperial el Partido Popular de Castilla-La Mancha su presidente Paco Núñez ha denunciado que el PSOE y el gobierno central pretenden retrasar la llegada del AVE a su paso por Talavera y por su parte el alcalde de Toledo Carlos Velázquez obviamente está preocupado porque no tiene contacto con el ministerio o el ministerio o el gobierno central no responde denunciando esa escasa voluntad de diálogo en un asunto que creo como ciudadano yo creo como ciudadano debería poner a todo el mundo de acuerdo el paso por Talavera y por Toledo es crucial vital no para los intereses de los partidos querido González Jerez sino para los intereses de los ciudadanos de esta parte de España la verdad es que el AVE Madrid y Lisboa a su paso por la provincia de Toledo es un caso paranormal diría yo porque lo que no tiene sentido es que mientras que la vecina comunidad de Extremadura está construido buena parte o la mayor parte de la infraestructura en la provincia de Toledo está cero o sea ni un centímetro de vía ¿a qué obedece esto? pues la verdad es que a mí como ciudadano no me importa que la cuestión política de unos y de otros interrumpa esto pero sí que es verdad que no tiene sentido todos sabemos cuáles son los problemas que existen en el caso de Talavera la disyuntiva de ese soterramiento o no y en Toledo es una estación aquí pero vamos a ver que han pasado están pasando años no se es capaz de una administración de definir esto de una vez bueno es que es algo que el ciudadano no da a pie yo creo que no no da crédito no da crédito con sugerió tu partido ya está a lo mejor el fútbol consigue que el fútbol lo puede todo el mundial la posición ahora mismo del partido popular perdón Antonio la posición de tu partido ahora mismo es la de la de quejarse del caso del alcalde de Toledo no es quejarse por quejarse el ministerio no está dando es quejarse por no ser capaz de tener una solución como decía Antonio ojo que también incluso miembros del gobierno de Castilla y La Mancha se han sentido como un poco agraviados también por lo que se ha hablado del nuestro soterramiento en Talavera y demás pero el PP su postura la postura es que digamos el ave tiene que pasar por Toledo capital tiene que unir Talavera y tiene que unir Lisboa porque una capital como Toledo no se puede quedar desconectada del resto digamos de las capitales europeas como es Lisboa una capital que va a ser capital europea que es una capital histórica con una cultura unos monumentos una capacidad de turismo bestial no se puede quedar desconectada de un país como Portugal por un medio como el ave que se puede poner Madrid Lisboa en dos horas y media entonces yo creo que aquí lo que falta es capacidad de solucionar los problemas capacidad de querer solucionarlos por suerte estamos en una región plana donde no tenemos grandes montañas donde no tenemos grandes valles tuneladoras donde no hace falta grandes dispendios económicos es cuestión de voluntad política de los señores ya ya había hecha vamos a electrificarla en la mesa y vamos a solucionarlo claro ya lo he dicho José Eugenio Carlos esto no es cosa de los partidos no es cuestión partidista que gobierne el PSOE ahora mismo en el gobierno en el gobierno central que esté el PSOE Oscar Puente que esté el Partido Socialista gobernando en Castilla-La Mancha aunque esté el Partido Popular gobernando en Extremadura es que ahora mismo las dos comunidades se están poniendo de acuerdo Extremadura y Castilla-La Mancha hablan el mismo idioma del AVE también mandamos un saludo que nos ven también en Extremadura a la presidenta María Guardiola del Partido Popular que también pasa por un trance médico así que pronta recuperación hemos escuchado a Pagé hablando en Bruselas con María Guardiola de lo mismo diciendo que hay que luchar conjuntamente pero el gobierno está poniendo ya freno a la vez yo esta pregunta que te voy a hacer se la hice a Vox igual si hay tantas cosas que tienen similitud en lo que dice el Partido Socialista a nivel regional de lo que dicen tal ¿por qué no se va con una voz única en vez de que Velázquez haga la guerra por su cuenta que desde la diputación también ocurra lo mismo y a nivel regional lo mismo? Aquí no se hace la guerra por su cuenta hombre aquí se hace no una guerra que se pide unas reivindicaciones bueno yo creo que la metáfora me la he entendido bueno no te lo he entendido porque la gente se piensa que estamos apuñetazos y no que no que las relaciones políticas son mucho más correctas y mucho más cordiales y nos ponemos mucho más veces de acuerdo los políticos de lo que parece porque no se significa lo que pasa que por eso por eso no se significa perdona que te interrumpa un minuto por eso no te dejo que quede la palabra guerra ¿me entiendes? vale no hay guerra no hay guerra pues una vez que no hay guerra estamos todos en un mundo más de yuppie ¿por qué no se va de forma unánime y conjunta las tres administraciones o las cuatro administraciones implicadas al ministerio para decir oye que es que esto se tiene que llevar a cabo de esta manera porque yo creo que eso también la ciudadanía lo agradecería porque la visión que se tiene si es la de que se va cada uno a la guerra por su cuenta es la visión que se tiene desde fuera me estoy refiriendo las administraciones van juntas y la prueba que los partidos políticos van juntos que da la casualidad de que en estos dos ayuntamientos Talavera y Toledo gobierna el Partido Popular y vos juntos ya vas juntos no hay que buscar que vayan mentira la pregunta por favor no hay que hacer no yo no estoy refiriéndome a Vox y al PP porque me estoy refiriendo a la Junta a la Diputación al Ayuntamiento Talavera o al Ayuntamiento de Toledo más que está diciendo que cuando empiezan las obras de la ave si lo está diciendo también aquí lo que pasa es que si el gobierno no tiene voluntad política de resolver un problema por mucho que llamemos a la puerta no no le van a resolver que tiene la llave del tren es que la tiene es el gobierno luego Talavera se quedará más contento o menos contento si la vía está enterrada o soterrada o no un momento ¿qué información José Eugenio fuera de micrófono aquí en el Braserillo me has comentado de Galicia? a ver yo tengo una información digamos que desde la llegada del ministro Oscar Puentes el ave de Galicia digamos ha tomado un nuevo rumbo un nuevo rumbo con más presupuesto parando el ave de Madrid-Lisboa pero que me dice sí ¿por qué? porque prácticamente las obras en la zona de Extremadura están paradas y esas partidas presupuestarias se están llevando a Galicia claro los de Vigo y La Coruña están locos de contentos porque ya se ha anunciado esta semana el tramo Vigo-La Coruña y eso ¿por qué se ha hecho? por una decisión política pero esto José Eugenio Europa y todos lo sabemos y aquí lo hemos tratado en numerosas ocasiones Europa no hace distinciones entre comunidades autónomas en España es que Europa necesita un corredor atlántico que viene desde Madrid que tiene que unir con Lisboa evidentemente y que es un mandato europeo si aquí en España es verdad que yo también tengo otras informaciones que por ejemplo en Extremadura no se habían hecho las cosas con la celeridad que se pedían hacia el tiempo desde el punto de vista político y electoralista unir dos países es un hito pero es que estamos en la misma periodista es que eso ya por sí mismo tiene que decir bueno me vuelco aquí porque jamás se ha hecho eso unir dos países por un tren claro se crece Antonio yo creo que el tapón sigue siendo el si en Toledo hay una estación cercana a la ciudad no la hay una estación más lejana eso es una cosita es una cosa minúscula eso es una cosa que luego está también Talavera en definitiva es que no hay voluntad yo creo que no hay voluntad por parte de los gobiernos ojo ojo también lo prometió el Partido Popular el Partido Socialista de Zapatero el Partido Popular de Aznar o sea el AVE el AVE de Madrid y Lipoa lo han prometido a todos yo tengo declaraciones no podemos no queremos poner tú lo sabes porque yo llevo muchos años ya en esto no vamos a ir a la biblioteca ni a las imágenes de líderes del Partido Popular y del PSOE que ya no están ninguno en la vida política afortunadamente porque prometieron cosas que no han cumplido como que la viva a venir en el 99 en el 2000 en el 2010 es que esto es una cosa pero pero tiene razón una cosa que precisamente en este momento no hay una guerra política aquí en el interior porque ha sido es público notorio que las manifestaciones de una administración y de otra van en la misma la misma dirección incluso una hace antonio pero eso es igual pero sí que hay pero sí a mí es más importante una declaración una foto que luego no sirve para nada una declaración pero fíjese qué fácil se lo está poniendo el compañero una declaración institucional juntos y seguramente se haga más fuerza que no pero que lo que lo que diga Julián Gregorio yo creo que lo ha habido además hace dos semanas el foro ibérico unos y otros dijeron lo mismo la junta y los ayuntamientos de Toledo y Talavera más o menos es muy fácil que es el gobierno no es algo que le pasa y ya empezarán ya como ahora los presupuestos están prorrogados vale vamos a disculparlo pero ahora en el mes de julio tienen que empezar ya hacer las cuentas para los presupuestos del 2020 del año que viene la información que teníamos será que ahí tiene que haber partida tiene que haber partida y ahí tienen que ser las cortes los diputados tanto de unos partidos como de otros en las cortes donde pongan lo que hay que poner sobre la mesa para que haya parecido para el AVE la semana pasada el secretario de Estado aquí en Toledo dijo de manera clara y palmaria que no iba a haber su atorramiento porque era un lujo ¿sabéis cuándo se va cuando esto las pitas se va a encender? la mecha se va a encender si algún día y ojo a mí no me llamen a la arenga yo no soy quien para hacerlo si algún día los ciudadanos de Badajoz de Mérida de Cáceres de Talavera de la Reina de Toledo fuera de los partidos políticos cortan las vías y cuando digo corta la vía no lo digo literalmente sino que dan un golpe en la mesa y cuando los ciudadanos de toda esa región extremeña tan olvidada tan olvidada por todos los dirigentes tan despreocupada por parte del gobierno central tan apartada que es Extremadura y otras ciudades como Talavera de la Reina y otras muchas más incluso Toledo en este caso de la AVE el día que los ciudadanos cojan la bandera del ya está ya está hasta aquí hasta aquí ese día quizá Carlos será cuando cuando se recupere el técnico es que hay una cuestión porque vuelvo a decir que no son esto no es una cuestión partidista y ahora mismo se quita la chaqueta de alcalde y de diputado provincial a su pueblo le viene bien como ciudadano a Quimondo que el AVE pase ya por ahí porque el AVE cuando venga Quimondo será un pueblo dormitorio de Madrid que ya lo es teóricamente hay dos problemas Toledo y Talavera pero construa usted el resto del itinerario del trayecto del tramo que impide hacer el resto si es que el AVE ha demostrado en ciudades como Ciudad Real que con la conexión a Madrid en 40 o 50 minutos esas ciudades han resurgido por tanto con personas de Madrid que han ido a trabajar a Ciudad Real con personas de Ciudad Real que van a trabajar a Madrid que es la comunicación para el mundo rural es básica bueno y también se construía el eje de la 5 que ustedes están reivindicando el quinto carril ¿qué pasa ahí? bueno pues el quinto carril curiosamente ahí ¿hasta dónde iría el carril de la nacional? ¿de Madrid hasta dónde? la información que yo tengo yo la información que yo tengo es que va hasta Maqueda y ahí se para y se habla Vaya y Quismondo y todo lo que me da ¿por qué tengo esa información? porque digamos nosotros estamos desarrollando un PON que ya estamos en la fase final hicimos la exposición pública y ahora tenemos que volver otra vez a hacer una cuarta exposición pública porque ese carril nos afecta y tenemos que modificar el PON de Quismondo porque al ser más ancha la carretera la nacional nos obliga a hacer eso usted ve que en el comunicado que tenemos del ministerio es que está hasta el kilómetro 94 vamos a ver Paje ha dicho que ojalá se instale un corredor porque el de Lenares ya está el Partido Popular su partido su presidente también apuestan por ese corredor alcaldes de ese eje Santa Olalla Quismondo Balmojado todos nos estamos moviendo se estamos moviendo en ese sentido por tanto puede ser una realidad también tiene trabas lo que tiene que tener ahora porque eso digamos en principio está ya decidido así hasta el kilómetro 94 a lo que tiene que tener el presupuesto y hacerlo porque lo que está claro es que todos los fines de semana la nacional 5 se colapsa es que sigue siendo la autoria más colapsada no lo sufrimos es que no se colapsa se ha ido a sufrir los 40 años se colapsa porque porque no se ha trabajado porque se necesitan más carriles igual que la salida de Andalucía lo mismo pasa en la Sagra en la Sagra a partir de ya de Junco incluso hasta de Juncler ya hay problemas bueno es que lo que es la Sagra no hay sitio en España con este crecimiento demográfico vamos a preguntarle ahora en su calidad de diputado creo que tenía bueno él es diputado de contratación de patrimonio ¿qué contrato usted entonces? ¿qué contrato? digamos nosotros gestionamos todos los contratos que están de la diputación muy bien o sea todas las obras las compras de material de material todas las adquisiciones de la diputación ¿está siendo austera la política? está siendo eficaz 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 vale vale o sea que eso es importante eso nos tranquiliza ¿qué presupuesto tienen de de gasto en la diputación? en la diputación tiene un presupuesto de 187 millones de euros que este año para los pueblos para los pueblos sí que este año está un poco en el aire porque como no hay presupuesto general del estado todavía no sabemos la parte de los impuestos del estado que nos va a repercutir en la diputación ¿y de patrimonio? entonces estaríamos hablando entre 184 y 187 ¿y eso lo repartimos? a los pueblos sí eso es para gastos de personal y luego para ayudas a los pueblos la otra parte es el patrimonio es decir el tema cultural luego dentro del patrimonio nosotros en mi área gestionamos digamos lo que son inmuebles que tiene la diputación la diputación tiene digamos el mismo palacio de la diputación el edificio Vargas tenemos pisos que tenemos hechos con ayudas sociales y luego hay diferentes espacios en Toledo como el conocido en Toledo el cementerio de las monjas son las propiedades por decirlo así sí las propiedades se van a aprovechar se están aprovechando se están reciclando esos espacios sí sobre todo el tema de los pisos estamos ahora digamos en un nuevo proyecto para ver digamos porque ahí estaban con un proyecto joven y ya los jóvenes no son tan jóvenes y tienen que salir unos para entrar otros luego tenemos pisos que estamos cedidos a asociaciones como ayuda contra el cáncer que es para personas que vienen a Toledo a tener tratamiento y puedan dormir en ese tipo de pisos están habilitados para eso y luego tenemos otros edificios bueno como la RSA también la Residencia de San José entonces digamos en todo ese mantenimiento en toda esa gestión estamos los de patrimonio luego dentro de la diputación hay otro área que es cultura por así decirlo y otro área que es digamos deportes muy breve que quiero hablar de sobre educación estamos hablando de una institución que esta legislatura ha experimentado un cambio político de signo político además un cambio con una coalición entre el Partido Popular y Vos preguntarle primero esta coalición cómo está funcionando hasta este momento y segundo esta digamos vuelta por parte del Partido Popular al gobierno de la diputación o sabes encontrar las cosas más o menos en orden o mejorables a ver la coalición está funcionando perfecto está como como un reloj yo la verdad es que como un buen matrimonio un buen matrimonio sí bueno como un matrimonio los matrimonios no los hay ni buenos ni malos o sea que también hay sus cositas ¿no? de todos lados que si no hace las tareas de casa que si no yo tengo un equipo en mayoría absoluta llevo cuatro legislaturas con mayoría absoluta y tenemos nuestras diferencias ¿no? porque a uno le gusta albano y a otro romina ¿es que en la diputación? José es que están en luna de miel vamos que sí estamos bien estamos bien en general y eso también demuestra que no es difícil el trabajo de Vox y el Partido Popular juntos que es un poco lo que le quería hacer ver a Carlos antes ¿no? que no tenemos que andar escenificando que somos buenos sino ya lo hacemos día a día trabaja conjunta y la situación encontrada y la situación encontrada bueno pues al principio fue dura porque nosotros llegamos en junio tuvimos que retrasar un mes nuestra llegada porque hubo un conflicto en un ayuntamiento en Camañeras de la Sagra y bueno eso hizo que hasta que los ayuntamientos no estuvieran cerrados no pudiéramos tomarnos y ahí nos encontramos simplemente para terminar prácticamente con el presupuesto ya acabado el del año 23 y bueno ya al tener presupuesto nuevo nuestro pues ya hemos podido hacer las cosas de una forma más ordenada teníamos que tratar un tema que también vamos a pedir opinión a José Eugenio del Castillo más de un millar de profesores han pedido a la Junta de Castilla la Mancha el fin de los recortes en educación unidos por la educación pública más de un millar de profesores de Castilla la Mancha exigieron en otra manifestación la pasada semana que se reviertan los recortes de la educación pública que llevan instaurados desde según los manifestantes que gobernaba gobernara la popular María Dolores de Cospedal una situación que se mantiene según los manifestantes por parte del gobierno de García Page nueve años después de haber dejado que hospedar la presidencia autonómica y quien protesta pues los sindicatos CLM de Castilla la Mancha comisiones obreras por cierto son los convocantes de esta manifestación que recorrió el pasado 18 de mayo las calles del casco histórico de Toreno desde la plaza de Zocodovera hasta las puertas del palacio de Fuenzaida con cánticos dirigidos al consejero de educación Amador Pastor como Amador escucha la escuela está en lucha José Eugenio bueno pues vuelve la figura de Cospedal a estar presente en las manifestaciones pero que comparan con García Page en los recortes bueno yo creo que María Dolores de Cospedal del cual yo me siento orgulloso de haber sido alcalde del Partido Popular en su época y de que ella fuera mi presidenta pues digamos lo peor que se puede decir es lo de los recortes porque lo que ella hizo fue estabilizar una comunidad que estaba en ruinas pagar y luego seguir pero ahora eso ya ha pasado ahora ya ha pasado y ahora llevamos 8 años con un gobierno socialista y es el responsable después de todo esto y yo soy alcalde de un pueblo pequeño con un colegio de 180 niños y digamos tenemos muchos problemas ¿por qué? porque las aulas están fuera de ratio lo que decían los profesores no llegan a su ratio y entonces la educación que es única y exclusivamente responsabilidad de la Junta no es ni de la Diputación ni de los pueblos es la Junta con su Consejería de Educación la que tiene que resolver tú como alcalde estar de acuerdo con los manifestantes que hay recortes que bueno las protestas se basan lo voy a recordar en los constantes recortes en educación en el número de escolares el personal docente reclama la reducción de los ratios en el aula la recuperación del horario electivo de 18 horas en enseñanzas medias y de 23 horas en infantil y primaria el cobro del verano por el profesorado interino la reducción de la carga electiva entre otros aspectos y por su parte el gobierno regional defiende que las reivindicaciones están en la hoja de ruta pero que el gobierno firmó con AMPE y un GT no con comisiones obreras y con estos sindicatos que ahora están protestando Amador Pastor que es el titular el consejero de educación habló sobre esta protesta suscribiendo que precisamente el acuerdo había sido con AMPE y con UGT y que estos sindicatos no habían entrado en la negociación y nos quedamos con ese dato casi para terminar aunque es un tema que trataremos en el futuro que cuando empezó a gobernar el partido socialista como tú has dicho ya hace nueve años había un ratio de 28 alumnos y que ahora están 22 dice está metido pues no sé en qué colegio será pues eso lo que ha dicho yo sí que le puedo traer al consejero que desde hace más de dos años en las actas del consejo escolar de mi pueblo ya está reflejado que no se cumplen los actos los ratios perdón y eso lo dicen los mismos profesores y lo reflejan en las actas del consejo escolar donde están los padres el AMPA y las instituciones 15 segundos nada más para los tres Antonio Yán ¿qué tienes que decir a esto? pues que fue tan tremendo lo que hizo de desastre al menos en educación que lo conozco de cerca y yo estaba como profesional docente en aquella época Cospedal que es cierto que aunque han ido recuperando pero no está recuperado todo el desastre que Cospedal hizo en la educación de Castilla-La Mancha que ahora el gobierno lo está recuperando Carlos ¿tú qué crees? ¿qué opinas? tu reflexión muy breve a ver yo que conozco bastante bien a Marcial Marín que para el titular de aquella cartera pues con sinceridad al menos lo que se vendía desde aquella época aunque digas que es tremendo era que había que lo mal de fasto que ha habido en Castilla-La Mancha había que paliar yo creo que merece un respeto a ese señor sí, sí, sí merece un respeto grande por lo que hizo merecerá un respeto como persona pero como político educativo como político educativo había que paliar los excesos que se habían cometido de antes y que por ese motivo hubo que recortar determinados gastos bueno pues yo creo que han pasado diez años diez años ese desastre inmenso tal no se ha resolucionado yo digo que la época se habla de prosperar diez años después es que habla de María Dolores de prosperar diez años después como dice Antonio que tiene que ser un castigo aparece mucho es que yo no puedo echar las culpas de mi gestión al que estuvo diez años antes yo creo que no hubiera haberse recuperado de todo es que el argumento en ese destrozo tan grande todavía están diciendo que están recuperando señores señores no lo dicen periodistas no lo dice el fango lo dice el sindicato st clm steck steck que son profesores también y comisiones obreras los que han protestado diciendo que lo mismo recorte de cospedal lo está haciendo en castellana marcha ahora mismo aunque dice el gobierno regional que solicita estas reivindicaciones también ha dicho amador pastor que solicita que están en la hoja de ruta y que se están intentando solucionar desde 2015 bueno pues quien lo ha dicho no hay ningún sindicato precisamente sospechoso amigo de cospedal le invito otra vez a que venga ha visto que es intenso el debate muchísimas gracias por haber estado con nosotros cuando queráis todo lo bueno para aquí el mundo como va el pueblo bien trabajando mucho y mucha gente de madrid está viviendo ahí y ahora la verdad que desde el año del cobre hemos subido casi un 10% de la población que te busca los pueblos cercanos a madrid la verdad es que se aprovechan para ese quinto carril el 4 de abril del 22 se publicó en el boletín la obra el de 22 el del quinto carril han pasado dos años vamos a esperar un placer muchas gracias muchas gracias un placer también tenerte aquí José Eugenio del Castillo diputado provincial y también alcalde de Crismondo agradecemos también su presencia aquí en el Braserillo en esta su televisión de cercanía en 7 días más les espero aquí hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices